Hola chicos, espero que estén muy bien porque tenemos noticias interesantes de Death Stranding 2 Que como ya saben, yo disfruté muchísimo la primera entrega No sé cuántas horas de vicio le metí en lo que lo platinaba Y yo no sabía que hoy salía un trailer nuevo, así que estoy muy muy emocionado Lo bueno es que Cabo me lo pasó con el timestamp porque no me iba a ver toda la presentación Yo voy a lo que voy, ya que no tengo Playstation, así que no me interesa la mayoría de los sitios que son exclusivos Pero Death Stranding 2 sí que me interesa Así que sin más antelación, vamos a verlo Ese es el timestamp que me dio a cabo Y... a ver Me encanta el soundtrack Dice Gato ¿Tenía alus o vi mal? Ahorita lo veremos con más detenimiento ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viendo aquí? Y Falla tiene como un cubrebocas de manos ¿Quién es este personaje? Me recuerda a ese tipo de videos Que saca en granitos ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Veo que entonces estará más centrado en armas. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 No esperaba que mostraran tanto. Tú por verás больно… Me intriga mucho aquí esto de las manos de Phryeal. Y aquí las manos de Fire Está fuera de la calle Acena no se ven vieja Por supuesto, ¿cómo crees que las criaturas crecieras pudieran crecer de ella? Algunos incluso teorizan que la torre es una especie de... ...primordial soup Estaba allí, vi la casa Y era una caja ¿Sabes, después de que salgas las puertas, decidí hacer un pequeño coche Ahora, según ellos, BB-28 fue flagrante por Lisposal Y, después de que se incineró cuatro años atrás Llego antes de que tú y Lu se conocen Como ya tengo un chorro de dudas Pero... A la vez de que me da nada de no... No resolverlas hasta que esté el juego Y aún así creo que Death Stranding parte de lo padre es como el... El que a pesar de que entiendes gran parte de las cosas que están pasando Hay otras cosas que todavía tienes duda y por eso te intrigas a ver más de ese mundo Gracias, gracias Hoy en día, hoy en día, me voy a visitar el creador y el creador de la creadora ... y el creador de la creadora de Kojima Productions, Kojima-san ¿Vale? 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 Hoy en día, me voy a dar un placer de la creadora Sí Sí Seguro I believe it que va a volver al género de espionaje acción se le ve muy emocionado me encanta que meta tanto samba que es más apropiado para hacerlo que te apoye con las nuevas innovaciones que sony tiene que ofrecer más detalles para venir estén chino oh wow buena transición wow están en Colombia holy shit ah la bici que está cocinando este hombre que acabamos de ver desde ese tipo de detalles o sea el puente rompiéndose pero no entiendo si está rompiendo porque esto es time fall o sea el agua que estamos haciendo hoy es time fall la bici la manera en la que se mueve la nave porque se me hace cool o me intriga como va a estar la dinámica de la nave o sea que en vez de estar llegando a diferentes como estaciones como decíamos en el 1 vamos a estarnos moviendo con la estación yo creo luego la diferencia de paisajes visto se ve muy épica la nave esto ver esto al inicio de una expedición wow me encanta como se ve falla con el uniforme esto de las manos que tiene lo de la marioneta está súper random el nuevo personaje este que está como investigando el no sé si decir cadáver o cuerpo esto en el que en esa sección en la que se ven como azules como si estuvieran en el sim esto es lo que decía no sé creo recordar que en el 1 las manos de Fyall estaban envejecidas porque era parte de lo que te había cubierto con los guantes también o sea que si aquí no está envejecida es que hallaron la manera de contrarrestar los efectos del time fall y tengo la duda de si este nuevo es un nuevo personaje de pura casualidad es Lu lo grande y luego Ace ¿quién es este otro personaje el que aparece después el de la espada? dice que si fue él quien mató a Lu creo que Higgs está intentando convertirse como en o verse más como el Extinction Factor y así fue muy cool el detalle de que la canción es la la canción del 1 ¿no? y me sorprende que o sea tiene en la cara el Odradek y hace los sonidos del bebé está controlado por un BB o solo asistido o sea que va a estar muy buenísimo muy buenísimo tantas preguntas tanto deseo por jugar este juego 2025 let them cook no quiero indagar de más siento que hay dudas que prefiero conservar antes de teorizar muy a fondo así que de momento dejemoslo aquí espero que estén tan emocionados como yo los estaré esperando para acompañarnos en esta aventura ya saben que pueden seguirme en la plataforma morada para acompañarnos en directo honestamente esto me da ganas de aventarme otro gameplay de Death Stranding a lo largo de este 2024 en lo que sale el 2 así que no lo descarten como una posibilidad si no están suscritos suscríbanse para estar pendientes de cuando lo haga la secuela se ve increíble y estoy muy emocionado por experimentarlo con ustedes cuando llegue a nuestras manos me cuidan mucho los quiero un montón y los veo en el próximo directo bye 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 y 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